La compran justo porque era para Chespos, para Fernanda, Pato y yo Pelusa, hola Está rica Vamos a comer cazuelita ¡Nenita! ¿Cómo está esa cazuelita? Es que sí Mamá ¿Y quién está por acá? Vamos a ver quién está por acá Ah, pero mira Qué rica Muy buena Se ve pero estupenda Debe estar más rica que no sé qué Ya Está para el día, eso no es bueno Ay sí Está el día para cazuela No hay un dicho así Está el día para cazuela o no